La aplicación de agua debajo de la superficie a través de tuberías integrales de riego es conocida como riego por goteo subterráneo. El riego subterráneo ofrece varios beneficios para el agricultor. No solo es el sistema de riego más eficiente en términos de aprovechamiento de agua y fertilizantes, sino que también aumenta la productividad y con ello los resultados operacionales del cultivo. Los agricultores de granos y maíz también se benefician con el riego subterráneo. El uso de fertilizantes en el cultivo de maíz es mayor que en cualquier otro cultivo. Con el riego subterráneo, el agricultor podrá aprovechar mejor el riego y aplicar los nutrientes directamente a las raíces y en el momento adecuado, cuando el cultivo lo requiere. El riego rodado utiliza 50% más agua que un sistema con riego subterráneo. Los pivotes centrales utilizan entre 20 y 30% más. Pero esto no es lo único que hace atractivo al riego subterráneo, sino la reducción de costos asociados a ahorros en energía y mano de obra, tanto trabajos de preparación del suelo. Our energy cost is only like 35% of what we were using in the past as far as consumption. Water use, you know, we're at 30% as compared to what we were before. So, I mean, there's just absolutely no comparison. It's just an easy system to operate. Basically, you run out there, you push a button, turn it on, make sure everything's running, it's up to pressure, everything's going, you just turn around and come back. I mean, with the pivot and gravity, you have a lot more maintenance issues, whereas with the SDI system, it's basically maintenance free. Con el riego subterráneo, los agricultores pueden siempre aprovechar al máximo sus tierras. Cualquier tamaño y forma de parcela, con cualquier topografía, son fácilmente integradas al riego subterráneo. De esta manera, los agricultores pueden aprovechar sus terrenos al 100%, en lugar que tener que rentar otras tierras y así ser más productivos, al mismo tiempo que mejoran la calidad de sus cosechas. We probably picked up extra probably 10, 12 acres where we went with the drip that we couldn't reach with the, you know, the arc of the pivot, one thing or another. On this farm was a 120-acre field with a pivot, and the pivot irrigated about 70 acres. So when we put in the new system this year, we picked up 50 acres that would have been dry land last year. We have gained acres with SDI, you can irrigate the entire field. In this 150 acres, we irrigate 150 acres. El riego subterráneo soluciona el exceso de agua que sale del sistema, la evaporación y los problemas de percolación. Todo esto, por ende, reduce los costos operativos. El riego por goteo subterráneo no es tan susceptible a cambios de clima drásticos como otros métodos de riego. Por lo tanto, permite reducir los costos asociados con las compañías de seguro. El riego por goteo subterráneo continúa ganando aceptación como la forma ideal de aplicar el riego por goteo. Los sistemas de riego subterráneo tienen una duración más alta que cualquier otro método de riego y cuando tienen un correcto mantenimiento, pueden funcionar por más de 20 años. El mayor beneficio para el agricultor de maíz al utilizar los sistemas de riego por goteo subterráneo son los resultados finales. Más productividad por parcela, menos mano de obra y ahorro del agua y energía. Todos estos impactan el retorno de la inversión. Todo lo que hemos dicho era que era lo que era bueno para más agua y menos energía y menos energía. Y ha sido todo lo que ha sido. Yo también recomiendo SDI a otros corntrallos. Creo que es bueno worth el tiempo de mirar y es bueno worth el investimiento. Es performa igual, si no es mejor o mejor, en lo que pivots. Y es un poco mejor que el grado de grado de irrigación. En mi opinión, es la mejor manera de ir. Todo agricultor que desee tener una mayor productividad y rendimiento debería de adoptar el riego por goteo subterráneo, puesto que es comprobado el método de riego más eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!